Hola amigos de YouTube y bienvenidos sean todos a este nuevo video de la sección GoPro y en el día de hoy vamos a hacer el unboxing super especial y esta es una caja traída desde la tienda eVest Así es, vamos a hacer el unboxing de un nuevo accesorio GoPro que seguramente muchos de ustedes llamarán la atención a aquellos fanáticos del snorkeling Así que vamos a ver el unboxing de este nuevo accesorio Papel kraft Y aquí está, tenemos aquí precisamente esta caja blanca que no tiene ningún diseño Pero arriba dice el modelo de este producto que es el GPDIVGS1 Vamos a abrir de inmediato por aquí Uy Y aquí lo tenemos, mira Si ustedes se fijan aquí está el lente de snorkel pero Tiene en la parte superior un soporte para colocar en la GoPro Así es, este es el unboxing del día de hoy Se trata de estos lentes de snorkel pero con un soporte especial para colocar en la cámara GoPro Es todo lo que venía en esta caja porque tenía solamente este lente más el típico tornillo para sujetar a la cámara GoPro No hay ni instrucciones, no hay garantías, no hay nada Solamente la parte más importante de este unboxing Ahora vamos a ver qué tipo de cámaras es compatible con este accesorio Vamos a ver Y aquí tenemos puesto la GoPro Hero 5 en la parte superior del snorkel Así se vería este accesorio muy interesante Ahí voy a sacarme los lentes para yo ir probándola Permiso Y así es como se ve este lente de snorkel puesto en mis ojos Para así poder visualizar de mayor calidad debajo del agua Pero mejor aún con la GoPro en la parte superior para poder grabar de forma de manos libres debajo del agua Por cierto, este lente de snorkel es de marca Telesin Y el modelo es lo que te acabo de mencionar durante el unboxing Que es el GPDIVGS1 Ese es el modelo de este snorkel de marca Telesin Ahora no podemos terminar el video de esta sección GoPro sin probarlas debajo del agua Así que vamos a sumergirnos Muy bien amigos, hemos llegado hasta aquí, hasta nuestra parcela Para probar de inmediato estos lentes de snorkel marca Telesin Así que acompáñenme a sumergirnos ¡Vámonos! ¡Tres! Muy bien amigos, ahí está entonces el gran unboxing Y también mi primera prueba de uso de este lente de snorkel o lente de buceo marca Telesin Con un perfecto accesorio para las cámaras GoPro Muchas gracias por ver este nuevo video de la sección GoPro aquí en NBC Televisión Chile Si te gustó, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, hasta el próximo video ¡Chao, chao!